¡Suscríbete al canal! 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 como lo son los Dockers, Puppet, Chef, otras que tenemos ahí o también ahora que está muy de moda el tema de analíticos de datos. No vamos a aportar este tipo de ambientes muy orientados a analíticos de datos como puede ser Mongo, Splunk o Hadoop. Y recuerden que el camino a la nube nos va a llevar a tener una nube privada que vamos a poder tener ese camino y estar dialogando con los diferentes tipos de nube, ¿no? Tus clientes actualmente ya tienen contratos de nube vamos a poder tener esa interacción con ellos o vamos a poder también ofrecer servicios propios de la nube de Nutanix. Una vez que ustedes han podido visualizar un poco a lo que nos ayuda Nutanix con este tema de hiperconvergencia y a consolidar nuestros servicios, vamos a poder llevar al cliente al siguiente nivel, a una plataforma que le llamamos de nube Nutanix. El primer paso de esta nube va a ser modernizar, como lo vimos, ¿no? Después vamos a ir creciendo poco a poco de acuerdo a las necesidades del cliente y mantener un ambiente de continuidad del negocio, ¿no? Que sería el top. Para eso Nutanix tiene diferentes add-on, les vamos a llamar diferentes arquitecturas, diferentes apoyos, por así llamarle. Algunos se habilitan, algunos se instalan dentro de la misma plataforma para ir generando estos ambientes e ir modernizando la infraestructura. Para poder modernizar la infraestructura tal cual del cliente, como lo hemos visto, es pasar de una arquitectura tradicional a una arquitectura consolidada. Es decir, pasar de una arquitectura de tres niveles a una arquitectura donde va a converger toda la tecnología, permitiéndonos tener un escalamiento horizontal para cuestiones de crecimiento donde el cliente así lo necesite, ¿no? Vamos a tener una arquitectura escalable de fácil acceso donde vamos a tener una operación inteligente también a través de la simplicidad que nos entrega su propia plataforma de administración y vamos a permitir replicar estos datos a través de una manera más segura, ¿no? Esa arquitectura obviamente tiene que ser resistente a fallos en cuestión de pérdida de datos, a mantener la continuidad de los datos. Y de este modo es como nos apoya la hiperconvergencia de Nutanix a lograrlo, ¿no? Como les comentaba, resumiendo esto, a través de una distribución de los recursos en un solo nodo. Lo que conocemos, es decir, vamos a hacerle una radiografía a este equipo Nutanix y vamos a ver qué es lo que contiene. Va a contener su propio almacenamiento interno, su propia red, su propio procesamiento y la capa de virtualización. Esta capa de virtualización es la llave del equipo de Nutanix, ¿no? Es el core de corazón de Nutanix, ¿no? Es lo que nos va a permitir mantener al equipo con las siguientes tecnologías que vamos a ver optimizado, ¿no? Esta herramienta, este core que les comento, se llama Acropolis Hypervisor o el hipervisor de Acropolis. Este licenciamiento, cuando se compra en conjunto con los nodos de Nutanix, decimos que es licenciamiento libre, ¿no? Libre de virtualización. ¿Y a qué nos referimos con esto? De que, pues, ustedes que conocen algunos otros ambientes de virtualización, sabemos que cada vez que se quiere generar alguna máquina virtual, algún escritorio virtual, pues, nos lo cobran por asiento, ¿no? Con Nutanix no es así. Nutanix vamos a tener el hipervisor nativamente y vamos a poder generar las máquinas virtuales que el equipo nos permita sin ningún costo adicional, ¿no? De este modo, al mismo tiempo, nos permite administrar y visualizar de una manera integral todo el ambiente que desarrollemos dentro del equipo, ¿no? Y nos va a permitir, además, algunos beneficios, como es optimizar el performance del equipo a través de la hiperconvergencia, mantener el tema del virtual networking o del software defined network, que también se llama SIV, a través de la virtualización de la hiperconvergencia, va a estar muy orientado a la parte del business continuity y la parte del disaster recovery, ya que un ambiente virtualizado o nativo de Acropolis nos permite hacer la migración de datos mucho más sencilla, ¿no? Nos permite automatizar procesos, ya sea para la aplicación que montemos o para el dato que queramos estar protegiendo, ¿no? Una vez que hemos modernizado ya el datacenter a través de Nutanix, como lo vimos ahorita, consolidando el almacenamiento, consolidando la red, consolidando las aplicaciones, vamos a poder consolidar también los datos, ¿no? Sabemos que los clientes actualmente tienen diferentes tipos de datos o generan diferentes tipos de datos. Estos tipos de datos los conocemos como volúmenes, como objetos, como archivos, dependiendo la aplicación, dependiendo el usuario y dependiendo el nivel de protección del dato. El almacenamiento tradicional de estos archivos y objetos es complejo en un ambiente tradicional, pero con Nutanix lo hace sencillo, ya que no vamos a tener que generar volúmenes o rate groups para cada tipo de datos. Vamos a tener un solo ambiente en el cual vamos a poder generar este tipo de espacio para la aplicación o para el dato que estemos generando, sin necesidad de alguna complicación adicional. Lo que nos da como resultado entregar una tecnología que escala de acuerdo al requerimiento del cliente. Anteriormente, cuando teníamos una arquitectura o infraestructura tradicional, teníamos que visualizar el crecimiento a uno, dos, tres años, ¿no? Porque el cliente no sabía exactamente el crecimiento que iba a tener. Con Nutanix vamos a poder tener un crecimiento de acuerdo al negocio lo requiera. Vamos a poder iniciar tan pequeños. Bueno, en este caso Nutanix inicia con tres nodos que es el mínimo, pero a partir de ahí vamos a ir podendo crecer conforme el negocio, la aplicación lo requiera, ¿no? Sin necesidad de hacer prospecciones a tres, cuatro, cinco años donde el cliente no sabe ni siquiera si va a crecer esa cantidad de espacio, esa cantidad de procesamiento. Lo que nos permite también en Nutanix es mantener siempre un solo dominio, le llamamos muy técnicamente namespace, el cual nos ayuda a mantener dentro del dominio al cual se asignan los espacios una sola ruta de direccionamiento, lo cual hace que el crecimiento sea mucho más rápido, es decir, no sea disruptivo. Cada vez que agreguemos un crecimiento, el nodo que agreguemos no necesite alguna ventana tan larga como lo era anteriormente la arquitectura tradicional, aquí podemos conectar un nodo, lo reconoce automáticamente Nutanix y empieza a distribuir las cargas al siguiente nodo, lo cual hace un nodo disruptivo y vamos a tener una sola plataforma como lo estamos viendo aquí en el cual vamos a poder monitorear el uso actual del procesador, el uso actual del almacenamiento y aparte de que la propia arquitectura de la aplicación de Nutanix tiene una inteligencia el cual nos va a ir diciendo cómo se está comportando el equipo en cuestión de almacenamiento y procesamiento y nos va a dar estadísticas de en cuánto tiempo se puede acabar el espacio, en cuánto tiempo podemos llegar al tope del procesamiento. De este modo no solamente vamos a consolidar entonces la arquitectura física, sino que vamos a consolidar también la parte del dato. Vamos a tener una plataforma de fácil acceso y poderla manejar de una manera más sencilla, lo que en Nutanix conocemos como OneClick Platform. De este modo también vamos a poder ser más flexibles en cuestión de crecimiento ya que es una tecnología definida por software en la cual todos los datos que vayamos o que estemos generando con el cliente pueden ser hosteados en esta misma arquitectura sin necesidad de tener una NAS, una SAN o un ambiente aislado, ¿no? Vamos a poder consolidar todos estos ambientes en una sola arquitectura. Pues una vez que hemos podido modernizar el datacenter, que hemos podido consolidar los datos en una sola arquitectura que es Nutanix, también vamos a poder agregarle inteligencia artificial y algo que se conoce como self-healing o autosanamiento, así se le conoce también, donde el equipo propio puede bajo políticas tomar acciones propias para poder remediar alguna situación en específico, ¿no? Sin necesidad de intervención del administrador o del especialista de esa área. Dentro de lo que viene siendo el ciclo de vida de la administración de los datos, tenemos una herramienta que se llama Prims, la cual nos apoya a mantener este aprendizaje automático y a automatizar los procesos que se van generando. Prims nos apoya que el desarrollo, la implementación sea mucho más rápida, nos va a ayudar a manejar o administrar de una mejor forma el ambiente. Prims es meramente la caja de administración, la plataforma de administración, perdón, del ambiente Nutanix. Entonces, a través de Prims vamos a poder manejar, vamos a poder parar y remediar mediante acciones automatizadas. Nos va a permitir hacer upgrades de una manera mucho más rápida a través de simples clics y también a través de esa inteligencia que tiene nos va a permitir planear los siguientes crecimientos del equipo. de tal modo que vamos a evitar esos bomberazos que anteriormente salían. O sea, tal vez no los vamos a poder evitar pero los vamos a poder ya planificar. Prims Pro que es, digamos, la parte más top de la consola de administración Prims, por así decirlo, nos va a agregar algunas herramientas adicionales que nos van a permitir a, como lo pueden ver aquí, a evaluar el comportamiento actual de la máquina. De este modo se puede planificar como lo estaba platicando. Se pueden definir acciones, específicas acciones para cuando el proceso se ve saturado, ejecute cierto tipo de acción para si en algún máquina virtual está teniendo algún tipo de cuello de botella, automáticamente pues también ejecute alguna acción específica y resuelva ese problema. No se necesita que esto sea a través de algún código específico, se tengan que meter a lo que conocíamos antes como el CLI, lo podemos hacer de una manera intuitiva a través de la propia consola de administración, vamos a poder otorgar algunos recursos automatizados para que cierta aplicación de acuerdo al proceso o a cómo se está comportando, si llega a cierto nivel del procesamiento le asigne más proceso, si está llegando a cierto nivel de almacenamiento le agregue más almacenamiento. Ese tipo de recursos puede ayudarnos y con esto se hace de una manera más ágil el ambiente, tenerlo de una manera más automatizada, de una manera más orientada al negocio. Nos va a ayudar a mejorar los servicios o la calidad de los servicios y sobre todo internamente los clientes muchas veces les gusta tener algún tipo de estadísticas, no va a poder sacar algunos tipos de reportes los cuales les ayuda al cliente internamente a justificar los futuros crecimientos con sus áreas internas, poder evaluar cuáles son las aplicaciones que más están teniendo demanda, cuáles son las aplicaciones que menos están teniendo demandas y enfocar obviamente siempre todo esto al negocio del cliente. Otra de las herramientas que nos da Nutanix ya que hemos consolidado, ya que hemos modernizado el centro de datos y ya que hemos agregado un poco de automatización e inteligencia a través de la herramienta de administración, también es importante agregar seguridad a los datos y a la propia infraestructura y para ello tenemos una herramienta que se llama Flow, es la clave para la seguridad a nivel de aplicación y aborda muchos de los desafíos actuales de la seguridad en la nube privada. Flow es nativo de Acropolis Hipervisor y solamente funciona con la parte del Hipervisor Acropolis y algún cliente tiene otro tipo de Hipervisor como VMware, Flow no funciona ahí. Flow como tal no es una herramienta que se instale, es una herramienta que como les comento ya viene nativa dentro del Hipervisor, simplemente hay que activarla y lo que nos permite es agregar a la red segmentación, vamos a poder segmentar nuestras máquinas virtuales lo cual nos permite que estas máquinas virtuales dependiendo del aplicativo que tengan puedan ser segmentadas entre ellas para el uso específico. no es necesario que se soliciten cambios a la red Flow funciona a nivel de un ambiente virtual, a nivel del ambiente virtual funciona a través de las virtual NICs es decir que se asigna simplemente a los PADs no se necesitan hacer cambios en la red y nos permite segmentar las máquinas virtuales. Flow nos permite también aplicar políticas en diferentes tipos de grupos lógicos o máquinas virtuales que vamos a llamar a categorías. Estas categorías pueden ser directamente en la VLAN pueden ser directamente a los nodos o pueden ser aplicadas directamente a los clústeres. La aplicación como tal está automatizada con el ciclo de vida de la máquina virtual. ¿Qué quiere decir esto? Que si la máquina virtual está vigente o necesitamos migrarla a otro nodo esas políticas que hayamos generado se migran con la máquina virtual y si la máquina virtual se elimina se elimina también las políticas de la máquina virtual o sea es decir que se hereda conforme las políticas y la máquina virtual que es a la que se la hayan asignado y todo esto es de una forma automatizada eso es importante el usuario simplemente en cuanto habilita Flow y genera la segmentación o la micro segmentación todas las políticas o todos los movimientos que se hagan dentro de esa segmentación se hacen de manera automática esto nos permite mantener el ambiente seguro a un nivel de plataforma es decir a nivel del ambiente hiperconvergente nos permite mantener la aplicación segura como lo veíamos que definían a través de la aplicación ya fuera base de datos o alguna aplicación en específico lo que conocemos como a través del flujo de trabajo o nos permite también mantener la seguridad a través de múltiples nodos de la multinube por así llamarle si es que actualmente el cliente o su ambiente de cliente está muy orientado al tema de nube también se pueden enfocar esas políticas de Flow a nivel de nube otra manera de proteger la información no solamente de mantenerla segura sino mantenerla protegida es lo que conocemos como el business continued o el disaster recovery la parte de mantener protegida la información como lo conocemos o lo hemos conocido siempre pues es manteniendo sitios remotos donde se pueda replicar la información y mantener la información que se tiene aquí en un sitio secundario si en ambos sitios mantenemos Nutanix o tenemos la arquitectura Nutanix eso nos va a permitir mantener la información o hacer el backup y recovery de la información ya sea a través de un método síncrono bueno casi síncrono asíncrono o metro metro es cuando se tienen en diferentes localidades y a través de una manera automática basada en políticas de recuperación de los datos esto nos da por ende que si en caso de que se requiera hacer el failover se va a poder hacer a través de un clic o de manera automática si es que así se requiere pero no solamente eso si el cliente tiene un ambiente virtual o el cliente actualmente ya tiene algún tipo de software por así llamarle de recuperación de datos alguna arquitectura de recuperación de datos el cliente nos puede definir a dónde puede a dónde quiere mandar la información y podemos hacer uso de lo que actualmente ya tiene el cliente como estrategia de recuperación de datos es decir podemos integrarnos con las tecnologías de recuperación de datos que tenga el cliente ya sea BIM HICU y otras que tiene lo único que nos tiene que decir el cliente es a dónde o qué repositorio tiene o a dónde lo quiere mandar y podemos aplicarlo ahí hola Pablo buenas tardes bueno pues como lo estás comentando contamos con estas dos grandes integraciones que tiene Nutanix como es la parte de disaster recovery y la parte de backup aquí tenemos integración con BIM también nosotros podemos contar en esta parte muchas veces nosotros ya integramos o en su caso cuando nosotros tenemos integración con recuperación de desastres bueno en este caso nosotros podemos o tenemos como objetivo ya sea proteger a la organización de los efectos o eventos negativos que estas puedan tener y bueno la recuperación nos va a permitir que la organización se mantenga se reanude rápidamente y a lo mejor porque nosotros tenemos funciones de misión crítica y bueno para eso podemos contar con esta parte de Xlib que es un servicio para centros de datos físicos o entre entornos de datos de físico y la parte de servicios de nube y también tenemos la parte de integración con backup esta parte de integración con backup nos va a permitir en este caso tener lo que es MINE esta parte que nos va a permitir nos va a permitir eliminar la complejidad de los entornos tradicionales donde a lo mejor nosotros tenemos la protección del dato y tenemos el software de respaldo y bueno aquí con Nutanix hacemos esta parte o esta integración con estos dos software que vemos que son BIN y que son Haiku y lo vamos a poder tener como un almacenamiento destino dentro de nuestro propio Nutanix lo vamos a poder en dado caso de que nosotros lo consideremos vamos a poder archivarlo a largo plazo y bueno todo esto lo vamos a poder tener en una misma solución y a lo mejor también con esto otra parte importante va a ser que podemos eliminar la necesidad de licenciar y administrar a lo mejor o admitir otras soluciones en distintos rubros que puedan tener y por lo tanto podemos elegir este tipo de herramientas de respaldo que funcione dentro de nuestro ambiente Nutanix Muchas gracias Naye el tema de mantener la continuidad del dato es sobre todo proteger la aplicación y los datos del ambiente tanto dentro como fuera de él teniendo siempre un ambiente de recuperación de datos sin importar donde se replique o se guarde el dato siempre manteniendo la aplicación viva o en línea otro de los aspectos que podemos tener con Nutanix es el tema de la agilidad con el tema de aplicación de la automación de las aplicaciones para esto tenemos esa solución que se llama Calm esta manera de mantener o mantener el ciclo de la aplicación automática y que al mismo tiempo se tenga la capacidad del autoservicio Calm nos da esta habilidad de poder determinar dentro de este ciclo de la aplicación cuáles son es decir nos ayuda a recolectar cuáles son las aplicaciones que están teniendo mayor auge dentro de sus clientes internos o clientes externos y nos va a poder ayudar a generar un mercado por así decirlo un market interno una aplicación donde los clientes van a poder acceder a las aplicaciones que más usan y elegir entre ellas y de este modo entregar un servicio más ágil de una manera más fácil sin necesidad de levantar tantos tickets internos para que los administradores puedan ofrecerle a sus clientes internos el acceso a estas aplicaciones lo que puede hacer Calm es publicar este digamos de minimercado de aplicaciones donde coloca cuáles son las aplicaciones que están siendo más usadas y el usuario simplemente se autosirve por así decirlo va elige la aplicación y tiene acceso a ella y eso nos ayuda a que sea más ágil el modo en el que el administrador pues obviamente hace uso de los recursos y de que el cliente o el ya sea el cliente interno ya sea el desarrollador o el analista de datos pueda tener acceso a esta información a esta aplicación Calm como tal es un servicio de es una nos da una capacidad de autoservicio va muy orientado al tema también de infraestructuras a services como la infraestructura ya la tenemos modernizada como ya la tenemos actualizada ya la tenemos automatizada ya podemos llevarla a un siguiente nivel en el cual pues la infraestructura la podemos hacer todavía más dinámica más automatizada donde a nuestros clientes internos para que no pasen tanto tiempo visitando al desarrollador de las aplicaciones o solicitando más configuraciones o solicitando más aprovisionamiento o solicitando algunos servicios específicos lo que puede hacer Calm es ofrecerle esta ventana de autoservicio donde se recolecta toda la información de los clientes internos que hacen uso de estas aplicaciones cuáles son las aplicaciones que son más demandantes o que están teniendo mayor índice de tickets por así llamarle y las publica en este minimercado donde puede tener acceso el cliente interno como complemento y que se queden con esto que vean que Calm así rápidamente nos va a permitir orquestar y nos va a permitir automatizar aplicaciones sería todo lo que complementaría otra de las aplicaciones que nos tiene Notanix es ERA así como tenemos dentro de la arquitectura dentro de nuestros clientes internos clientes que son muy orientados al tema de aplicaciones pues también tenemos clientes que son muy orientados al tema de bases de datos ¿no? clientes que nos solicitan pues tener esta parte también de automatización o de autoservicio donde les sea mucho más sencillo para los administradores de bases de datos poder entregar o que les sea más fácil que les entreguen este tipo de de ambientes donde ellos puedan mantener sus bases de datos de una manera segura y de una manera más dinámica ERA lo que nos da básicamente es una manera más sencilla de proveerle al administrador de bases de datos funcionalidades de autoservicio por así llamarle donde ellos puedan generar copias de los datos de una manera más sencilla donde puedan autoprovisionarse o provisionar en los ambientes para sus bases de datos donde puedan proteger esas bases de datos sin necesidad de estar solicitando a un administrador del almacenamiento por ejemplo o de redes que les entreguen este espacio algunos de los servicios que también ofrece ERA es la parte de inserción de scripts a estas bases de datos antes y después de que se hayan generado estas bases de datos les permite tener compatibilidad con algunos entornos de alta disponibilidad como lo es Oracle RAC por ejemplo les permite mantener SLA sofisticados si así lo requieren como puede ser un RPO continuo diario o mensual les permite mantener SLA predefinidos o personalizados dependiendo el requerimiento comercial esta mente que ustedes ven lo pueden ver de una manera tanto les va a dar acceso de una manera tanto del CLI que es normalmente donde se ha acostumbrado el administrador de bases de datos a trabajar tanto de una mente quick es como lo estamos viendo ahorita o muy bien todo a una mente de API así rápido recordemos que era o bien para que se lo lleven un poquito es un servicio de bases de datos en este caso en la nube y que nos va a permitir tener la simplicidad y la automatización así como de alguna manera tener eficiencia en nuestras bases de datos y les va a permitir a los administradores en este caso de bases de datos definir ya sea estándares que vayan de acuerdo a su necesidad de aprovisionamiento de bases de datos entonces como hemos visto hasta ahorita Nutanix nos ayuda no solamente a consolidar la infraestructura del centro de datos en una sola consola y en un solo nodo como lo es Prims y Nutanix y un solo hipervisor como lo es Acronix hipervisor sino que también nos va a permitir ir automatizando los servicios internos del cliente permitir ofrecer a sus clientes internos de aplicaciones de desarrollo y de bases de datos funcionalidades de autoservicio funcionalidades de protección de los datos y funcionalidades de self service les va a permitir también a los clientes mantener sus ambientes sus centros de datos distribuidos replicados entre ellos les va a permitir también mantener la información de una manera más segura y resumiendo la presentación les diría que Nutanix es la herramienta o el software de hiperconvergencia que nos va a permitir mantener los datos de una manera sin importar el tipo de datos de una manera más ágil de una manera más eficiente protegerlo y mantenerlo online en cualquier momento ¿no? ¿Cuál es la diferencia de los servicios que estabas comentando en cloud y la parte de Nutanix por la parte como sabemos tenemos servicios de Amazon y bueno en este caso también servicios de Azure y bueno que son las nubes más dominantes hoy en día en el mercado y bueno recordemos que estas organizaciones o estas empresas utilizan todos los recursos o en este caso nos dan ellos o nos proveen estos recursos en dado caso nosotros dependemos de lo que ellos nos dan y muchas veces nosotros queremos como que esa agilidad y con un servicio de Nutanix nosotros podemos tener nuestra nube privada podemos empezar a escalar con poco e ir creciendo conforme a las necesidades del cliente también así mismo nosotros vamos a poder estar operando de manera segura y vamos a poder requerir o en este caso nosotros ir al límite con los recursos y bueno también en cuanto a todo el tema de pues que podemos aprovechar también la ventaja de poder de alguna manera tener esa integración con las nubes públicas como lo que son Amazon o como lo que es Azure y como sabemos hoy en día hay empresas que no mandan toda su información a la nube hay empresas que requieren que tengan esta información y pues bueno para estos casos creo que una buena alternativa o una gran diferencia podría ser una nube pública como Nutanix ahí la diferencia es que digamos que Nutanix también tiene su propia nube es decir ofrece los mismos servicios que ofrece tanto Amazon como Azure en la nube ustedes pueden o si necesitan algún servicio de nube lo podemos ver directamente dentro de la nube de Nutanix o como comenta Naye generar su propia nube privada o pública a través de la hiperconvergencia de Nutanix es solo un servicio de nube o también puede instalar software premis este servicio va de la mano con la nube privada de Nutanix bueno en este caso Nutanix es una nube privada y este appliance lo podemos tener físicamente para poder nosotros crear nuestra nube privada y va de la mano y Cal puede tener esa integración también si tú quieres subir tus aplicaciones o orquestarlas hacia algún tipo de nube pública pues lo puedes hacer casi todas las tecnologías que revisamos se cotizan a través del licenciamiento por capacidad y por procesamiento va a depender del tipo de licenciamiento que estemos revisando y el tipo de solución que queramos revisar pero la mayoría son por licenciamiento a través de capacidad y procesamiento la única que va integrada en el Acropolis Supervisor es Flow no va digamos activada por default pero es la única que no se tiene que instalar sino se activa y nos genera todo lo que vimos ahorita de Flow de micro segmentación para las aplicaciones y máquinas virtuales si no hay más preguntas de nuestro lado sería todo por el día de hoy sin más por el momento pues Nayel y yo nos despedimos y les agradecemos su tiempo que tengan excelente día y